Chiquillas, miren nada más, el zapato, el tremendo par que tenemos aquí, Mercury al Superfly 4, pero vean que Mercury al Superfly 4, el que se estuvo rockeando en el mundial del 2014, evidentemente todos vemos esto y pensamos en el bicho, estoy muy emocionado de poder tenerlo aquí y de por fin hacerles el review, perdón wey, perdón, se los había prometido para otra fecha, pero no vuelve a pasar, así que de una vez, y antes de que pasen más cosas, vámonos recio con unas tomasas. ¡Guau qué zapato! Yo creo que hasta lo que les he enseñado hoy, este es uno de los mejores zapatos que tengo en mi colección, miren nada más, todo, me parece que está súper completo, además de que ahorita ya tiene como bastante, bastante historia, ya es un zapato del 2014 y ahorita vamos a revisar varias cosas, varias cositas, de qué trae, qué no trae, qué le falta, qué le sobra, aunque es difícil que les vaya a decir, pues que le falta algo, porque yo creo que no le falta nada, al contrario, de hecho se me hace un zapato que la neta es que ni siquiera parece que es del 2014, porque tiene tantas cosas y tantas cosas tan chidas, que no parece que realmente podría ser fácilmente un zapato de la actualidad, tiene mucha tecnología, mucha carga tecnológica, y en su momento Nike la sacó del estadio cuando sacó este par. Este par salió en el 2014, es parte del Hyper Punch, sí, creo que es del Hyper Punch, pack, que salió para el Mundial del 2014, para Brasil 2014, y fue rockeado por muchos futbolistas, obviamente todos estamos pensando en Cristiano Ronaldo. Tiene detallitos estéticos que en su momento fueron muy, muy revolucionarios, como por ejemplo la botita, la botita fue algo que nos voló la cabeza a muchos, obviamente no empezó nada más con este, en realidad empezó con los Magista, pero obviamente cuando le pusieron todo a los Mercury, al Superfly, uff, ahí sí ya nos empezamos a volver locos. Toda la construcción del zapato está hecha en Flyknit, está completamente hecho en hilo, y la verdad es que los acabados están súper bien, de hecho te puedes dar cuenta que la botita está bastante cool, por ahí me hicieron bastantes preguntas en Instagram, dejé una cajita de preguntas, y las vamos a contestar todas en un video aparte, en donde les vaya diciendo exactamente los detallitos que ustedes me preguntaran. Pero bueno, dentro de las cosas que preguntaban es esto, que si ajustaba bien, que si sentía como bastante cool, de hecho yo tenía la noción o tenía la idea de que a lo mejor era un zapato que no se sentía tan como ahora, pues la neta es que se siente mejor padrino, porque ya me los puse para ahí algunos videos. Obviamente coméntenme si quieren verlos en una prueba en campo, sinceramente yo dudo mucho que los vayamos a ocupar, yo creo que estos sí se van a quedar aquí de colección y demás. Como les decía, la construcción tiene dos cosas específicas que creo que vale bastante la pena mencionar, como lo es el Flyknit y también la tecnología que tenía aquí del Flywear, estos hilos tensores que tenía ahí alrededor del zapato, bueno no sé si decirlo alrededor, pero por lo menos sí en la parte externa y en la parte interna, que es que decía Nike que pues el zapato estaba por ahí delgadito, suavecito y demás, entonces como para que no perdiera la forma, para que se pudiera mantener y también le diera estabilidad al zapato, le pusieron el Flywear, estos hilos que están por aquí. En Instagram me dejaron por ahí una pregunta que decía, oye esos se sienten y la verdad es que me dio muchísima curiosidad, por afuera evidentemente sí, están, son visibles, se sienten, se perciben, se palpan, pero por adentro no, por adentro tú no puedes sentir eso, de hecho me los puse y dije, oye pues sí, a lo mejor y tiene algo que ver por ahí, no, la neta es que no, no se sienten para nada. ¿Cumplen su función? Bueno, yo quisiera creer que sí, la neta es que a veces hay cosas que nos venden las marcas que es como... O sea, sí está, pero no sé si realmente hacen tanta diferencia, pero bueno, vamos a creerle. El acabado del Flyknit está bastante cool, de hecho tiene al final una última recubierta normal, porque pues no puedes dejar el hilo así como nomás tan tan descubierto, sin embargo se siente muy suave, se siente muy flexible, se siente muy todo. Inclusive creo que el acabado se pueden ustedes dar cuenta por ahí como también tiene como un último texturizado, que no sé si es adrede o no, pero terminaba teniendo un texturizado que obviamente para el golpeo de balón está bastante cool. En la misma construcción del Flyknit sí creo y no me termina de encantar del todo esta parte de la botita tan alta, no creo, bueno, no creo, inclusive también Cristiano Ronaldo como que opinaba como yo, wey, opinaba como yo. Y él los pedía un poquitito más abajo, creo, creo, creo que era una corriente de tener la botita como mucho más alta, de hecho hoy en día los van haciendo como más bajitos cada vez. Y también en la misma construcción la suela tiene dos detallitos, bueno, que es de fibra de carbono, que wow, la neta es que se ve, se percibe como bastante bien sobre todo en lo visual. Y además la configuración de los tachos que va a ser difícil, pero se los puedo poner por acá o también les estaré poniendo seguramente alguna toma específica, que justamente es porque así lo pidió Cristiano Ronaldo. O sea, según Cristiano Ronaldo esta es la suela que más le gustaba, en donde más tracción sentía y demás. Por supuesto que si nos pasamos a lo visual me parece uno de los zapatos más llamativos. Tiene tantas cosas visuales que están tan bien hechas, tan bien logradas y que te llaman tanto, como por ejemplo la elección, combinación y contrastación de los colores, que me parece muy, muy bien. El color no sé exactamente decirles qué es, no sé si es un rojo así como eléctrico, si es como salmón, si es como anaranjado, no lo sé. Y está súper bien contrastado con los colores del switch, que es como un verde muy, 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 muy chillante que tiene en el switch acá, muy super fly, obviamente. También en el switch que tiene en la parte aquí interna y también tiene algunos detallitos en los tachos. Eso está bastante cool, como tiene por ahí algunos colorcitos también del verde que les estoy diciendo y el switch que tiene aquí adentro. También en la parte de adentro, bueno en la parte de aquí, de la plantilla, que obvio lo vamos a sacar para el siguiente video que les digo a ustedes de dudas, que por supuesto también dejen dudas aquí. Adentro del switch también tiene como un dorado, no sé específicamente cuál es el color, pero lo combinan muy bien y no nada más está combinado ahí, sino también, por ejemplo, adentro de la calcetita, vean cómo tiene esos mismos colores. E inclusive, si la calcetita, vean, vean, como que ahí también se percibe el contraste de ese color. Obviamente este es un zapato de velocidad, de súper velocidad, y obvio tenemos que hablar de la suela, que está construida, o bueno, que está configurada de una manera muy especial, como les decía. Creo que se notan súper agresivos absolutamente todos. Los cuatro que tiene aquí en la talonera es una suela corrida, a diferencia de las otras que van siendo como de módulos y demás. Esta es una suela corrida, vean ahí toda la parte de la fibra de carbono, que por supuesto a lo que ayuda es a que sea mucho más reactivo el zapato. También la configuración está como rara, ¿no? Tiene, por ejemplo, aquí dos, cuatro, y aquí justo en el pulgar, bueno, en el dedo pulgar del pie, es a donde más tracción y los tiene como en círculo o algo por el estilo, y es para los cambios de dirección, para los agarres y para cuando sale también el futbolista. Creo que ahí tenían una de las suelas más chidas. Obviamente eso es algo que va variando. Ahorita las suelas tienen aire, antes fibra de carbono, hay otras con fibra de vidrio, etcétera. Luego en las sensaciones de balón, no es como lo que busca el zapato, pero miren cómo indirectamente tiene muchos elementos que creo yo, terminan teniendo impacto justo para el golpeo de balón, la neta. Como por ejemplo, el flywear, como ustedes pueden estar viendo ahí, sobresale bastante el zapato, entonces esos son como texturizados, no texturizados, adredes, pero sí son texturas o protuberancias que tiene el zapato, que a lo que ayuda es que cuando tienes el contacto con el balón, pues se agarre chido y se puede desempeñar muy chido el zapato en ese aspecto. También creo que la construcción de hilo le favorece mucho, tiene por aquí como puntitos, pareciera como puntitos que tiene por ahí que al final terminan ayudando bastante. Pero yo lo que mejor creo que tiene de cara a cómo se siente con el balón es lo bien delgadito y bien logrado que termina estando toda la estructura del zapato. La neta es que te permite sentirte como muy en contacto con el balón porque el zapato no está ni acartonado, ni aplasticado, ni nada de eso, la neta. Y en el video de las dudas les voy a decir que cuánto mide la botita, que sí es difícil ponérselo con unas calcetas antideslizantes, me los voy a probar para que puedan ver cómo se siente la suela, qué tan cómoda es la plantilla y cómo es, todas las cosas que ustedes me vayan preguntando y dejando por acá. Como siempre les digo, únanse, de verdad me hace mucha ilusión que ustedes puedan ver este video, que yo les pueda traer este tipo de pares aquí al canal. Yo lo disfruto mucho, pero por supuesto que lo disfruto más si ustedes también disfrutan conmigo. Así que neta, me haría muchísima ilusión que este sea uno de los videos más vistos que tengo hasta el momento y que después pueda ser más, ¿verdad? La neta. Así que díganme, comentenme, compartanlo, ¿por qué no? Y como siempre les digo, únanse, porque esto está cada día más y más y más, pues justamente como este Superfly 4, papito, como este Superfly 4. Más y más, sabroso. ¡Gracias!